Bienvenidos a nuestro video, bienvenidos a nuestro canal Telecuyo, de verdad muchísimas gracias por llegar. Vamos a conocer en este video cómo se escribe mil diez en números y en letras. Acompáñenme, vamos a iniciar. Mil diez en números, se escribe así. Aquí escribo una coma en letras. Mil diez. Hemos llegado al final de nuestro video. Muchas gracias por acompañarme. Dejen sus mensajes de motivación, de interacción en el espacio para comentarios. ¿Está bien? Gracias por todo. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.